Este pasado fin de semana hicimos nuestro recorrido por la zona norte de Francisco Morazán, a la montaña de la Flor, donde habita la comunidad más grande de tolupanes del país, con el objetivo de llevar ayuda a este grupo de personas con muchas necesidades. Es el primer presidente que se va a girar, que ha venido con carro, porque los demás presidentes han venido con helicóptero. Y es mejor que vengan en tierra para que conozcan la calle, la necesidad de nosotros y la necesidad de la calle. Tuvimos una larga conversación con el líder de la zona, don Cipriano, quien además de contarnos la situación de la comunidad, recibió parte de las donaciones y asistencia que llevamos hasta el lugar. Realizamos una siembra de árboles frutales junto con los habitantes de los alrededores. Una de las dificultades más grandes que sufren en esta zona, es el acceso a la salud, debido a la complicación de su camino y lo alejado que se encuentra de los centros de atención. Así que acudimos también con una brigada médica, donde se atendieron a más de 800 personas, entre ellos adultos y niños, y se les entregaron los medicamentos necesarios para mejorar su salud. Además de la atención médica, también se atendió a más de 400 personas, con un grupo de odontólogos que colaboraron en este día. Se realizaron unas 80 extracciones y se apoyó a las personas de la comunidad con charlas de cuidado e higiene dental. Creo que la idea del abogado Mauricio es expandir el desarrollo, llevarlas hasta esta zona, porque la verdad, si las necesidades, es tremenda. Yo espero que les sirva también a los políticos, como ejemplo, y a todas las personas que nos acompañaron, que vean las necesidades que tiene toda esta población. Para finalizar, entregamos una donación de víveres, alimentos, ropa y herramientas para la siembra y el cultivo.